Alocuciones legionarias 5. El fin último y más elevado de la legión es el de llegar a ser la levadura de la comunidad Tenemos una cantidad grande de alimentos, sin sal no tienen sabor, pongámosle un poco de sal Se pondrán estupendos, de igual modo tomemos una cantidad grande de masa, bastante pesada Pongámosle un poco de levadura, mezclemosla bien con la masa, la levadura desaparecerá pero actuará en ella Y con el tiempo toda la masa fermentará, así hace la legión de maría Sus presidia no tienen más que 8, 10 o 12 miembros activos Pero cada presidium tiene su lugar donde trabajar y al que ha de volver cristiano Los legionarios visitan metódicamente todas las casas Entran en contacto fraternal con cada persona Con su bondad, con sus consejos amistosos, se esfuerzan en abrir esa alma a la gracia Procuran convertir en más cristiana la vida de aquella familia Luchan contra el pecado, contra las costumbres paganas que tienen cautiva a las almas Esto será duro, será necesario continuar siempre este humilde trabajo Pero la legión tiene la ambición de salvar todo el territorio donde María la haya emplazado Quiere transformar la sociedad Quiere hacer de sus hombres que viven unidos una verdadera comunidad cristiana Donde se vive bien porque se aman unos a otros Estos apóstoles laicos que son los legionarios Son la verdadera levadura en contacto con la masa Viven en el sector Pertenecen al mismo ambiente que sus vecinos Tienen las mismas dificultades que ellos Y viven cristianamente a la vista de todos Comenzando por practicar antes que enseñar Les prestan su servicio fraternal Tal testimonio de vida tiene una eficacia singular Seguidamente podrán acercarse a ellos Aportar sus consejos con humildad y perseverancia Y serán escuchados y seguidos La experiencia ha demostrado en todos los países Lo que un puñado de legionarios sobrenaturales y decididos Pueden hacer para sanear un lugar o ambiente de pecado Para transformar las costumbres Para extender la caridad cristiana Es decir, para salvar al mundo El reino de los cielos se parece a la levadura Que una mujer mezcla con tres medidas de harina Hasta que fermenta toda la masa Mateo 13.33 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!